Todo irá bien. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Bueno, bienvenido. Bienvenido nuevamente, Flavio. Ya no sé por qué temporada vas a sacar. Ya vamos por la... Digamos que desde que inició Estravaganza hasta ahora, Siddhartha, 8. 8 temporadas. Antiguamente había estado haciendo revista con otros espectáculos. Con otros espectáculos. Pero tuyo, digamos... Tuyo, mío, 8. Por voluntad propia, 8. 8, 8. 8 que... Bueno, digamos 8 que es del primer Estravaganza que fue... Sí, de la primera locura que hicieron ahí con la pileta dentro del teatro. Vos sabés que es re loco, ¿no? Porque hasta me mandan cosas de afuera desde ese año. ¿Sí? Viste, por ejemplo, me acuerdo que me mandaron la otra vez una página que decía los lugares turísticos de Argentina. Y cuando pasaban a Córdoba, decía lugares turísticos Carlos Paz y qué ver, qué lugares sirve, ¿viste? Como el Unitorco y eso. Estravaganza. Es increíble, fue una cosa que marcó... Furor. Furor. Te voy a decir que pocos creíamos, hace 9 años atrás, vos lo escuchabas, Jordán o a Pablo, no vamos a hacer una pileta adentro. ¿Una pileta adentro del teatro? ¿Pero no le salió eso? ¿Para qué? Claro. Y mirá vos lo que fue. Y bueno, ya yo estoy esperando que se cumplan. No me quiero apurar porque el tiempo se pasa, pero ya los 10 años quiero volver con una extravaganza super, super, super. Un recargado que va a dar más revolucionar todo de vuelta. Entonces se viene otra pileta. Se viene otra pileta. Yo quiero que los locales de abajo los saquen, pero no me dan bolilla. ¿Sería 2021? Este, claro, claro, sería la temporada que viene, no la próxima. ¿2021 por ahí? Sí, apenas su hijito camine, me parece que lo pones a actuar también. Yo creo que ya está listo. En cualquier momento, porque a la pileta lo llevo, le gusta el agua, así que en cualquier momento... Arranca. Arranca. Sí, Flavio, nos han contado, si vos vas a ver Siddhartha, que es el nuevo espectáculo, no piense que te va a encontrar con lo otro, porque no... No, nada que ver. Yo creo que es el espectáculo más diferente que hice. Es el espectáculo que tiene más un cuento, cuenta mucho más. Si bien es como una comedia, es una comedia musical, pero como a mí te digo la verdad, con respecto a la comedia musical, a mí me aburre la comedia musical, la gente que canta todo el tiempo, me aburre. Entonces es como que era una comedia musical, que la habían escrito Damián Mález y Germán Barceló Hermosa, y yo se la agarré y se la destruí. Porque le empecé a ponerme impronta a mi cosa. Yo digo, mira, mi público está acostumbrado a ver estas cosas gigantes de show, de esto, de aquello. Entonces, la unión de todo quedó increíble, porque aparte vos entras a ver Siddhartha y entras a ver otro espectáculo, como que estuvieras en un avatar, ¿viste? Como en el avatar todos tenemos como una ropa que es una piel, que es diferente, que ya te encontrás como en otro mundo. Es un mundo irreal donde cuenta la historia de Siddhartha. Está buenísimo, a mí me parece. Y tiene un mensaje muy bello la obra, muy bello. Tiene también cosas súper riesgos. Creo que el número que más riesgo he traído en estos últimos años es el que viene en Siddhartha, que es un péndulo que pasa muy cerquita de la gente, que tiene como 10 metros. Es una cosa que gira con acróbatas adentro, que ese número no existe más en Argentina. Solamente lo podés llevar a ver en algo de Europa o de Las Vegas. Y la verdad que es bastante complejo, pero nada. Viste que los retos a mí es como que lo que me hacen seguir vivo. Si no, 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 no. ¿De tracción? Claro, es como decir, no, Flavio, eso no entra. Modificá porque eso no entra. Me decían, que entre. Y bueno, tuvieron que hacer toda una modificación también. Viste que todos los años en el teatro hay que hacer las modificaciones. Pero me parece que de eso también depende el éxito. La gente sabe que vos le vas a dar algo siempre diferente. Y de calidad, ¿viste? Entonces, nada, debutamos, gracias a Dios, hace dos días. El primer día que, obvio que no tenés lleno porque hay invitados. Encima Navidad fue. Claro, más de media sala vendida, más de 600 entradas vendidas. Ayer hubo 700 casi entradas vendidas. Viste, para un teatro de 1.200 localidades, para estos días, es buenísimo. Y a propósito de entrar, ¿cómo entra el flaco ahí? ¿Cómo encaja el flaco ahí? ¿Cómo encaja el flaco? Te voy a contar la verdad. Yo tuve un romance una temporada con él. Con él. Yo eso lo sabía. ¿Vos lo sabías? Sí. Porque también lo tuve con vos hace muchos años. Por eso. El despecho con él fue... Cayó en el flaco. Exacto, cayó en el flaco. No, el flaco siempre me gustó, siempre me pareció un artista increíble. Y cuando estábamos viendo, que también para Carlos Paz, porque Siddhartha se había gestado de una forma, y para Carlos Paz yo dije, tenemos que hacer un poco algo más para la gente, porque allá era más comedia musical en Buenos Aires. Y dijimos el flaco. Y yo dije, bueno, el flaco... Y te digo que a mí me sorprendió el flaco, porque si bien yo sabía lo que eran sus rutinas y todo lo que puede llegar a ser, pero la parte actoral del flaco, la verdad que es destacable, es muy bueno. Yo no sabía que era tan buen actor, porque en la parte que él tiene diálogos con los demás actores... Como humorista, digamos. Si bien le mete humor a ese diálogo que tiene, pero lo hace muy bien. Pero tiene que actuar. Muy bien, aparte hace un personaje, es el barquero, porque en esta obra todos tenemos un personaje. Yo soy el Río, el flaco es el barquero, y tiene una caracterización terrible, tiene peluca, no sabés lo que es el flaco. O sea, usa también bolero, ¿viste? Porque tiene que estar... Tiene que estar contenido. Está todo agarrado ahí. No sabés, está muy bien, la verdad que me encanta cómo está el flaco, la verdad que fue un acierto. Porque a veces vos decís, ¿cómo encajaremos todos en la obra? Y el flaco está increíble, la verdad que... Son como 50 en el... Como siempre. Como siempre, claro, una tropa tremenda. No, terrible, los técnicos, mucho técnica, mucha gente. Bueno, está Karina, la princesita. Karina, eso te iba a preguntar, que dicen que sale de su rol, de su música. Sale totalmente, sale, y no sabés qué bien también que está. Yo tenía, viste, como esas cosas... Yo no conocía tanto la carrera de Karina, si bien conocé los temas, viste, populares, pero después cuando fui a... que empezamos a hablar y la fui a ver en un recital de ella, y la vi cantar tantos géneros como tango, y me sorprendió, pero me sorprendió para bien. Dije, guau, qué talento que tiene esta mujer, cómo canta. La verdad que... Aparte todos cantamos en vivo. Bueno, yo también canto, señora. Ahora cantás bien. Pero bueno, pero como yo no... Viste que yo no puedo mentir. Yo les voy a decir la verdad. Yo canto, pero... Pero... Hay un aparato muy grande que no... No sé cómo se llama, ¿cómo se llama bien? Autotune, ¿no? Que carísimo me costó, pero yo dije, yo sin ese aparato no canto. Claro, si cantan... Todos los raperos cantan con eso. No hay un perro, claro. Y lo sabés que cuando trabajé con varios músicos, yo te veía ese aparato. Cuando trabajé en tu cara me suena, viste que también tenías que cantar en vivo. Sí. Cantaba en vivo y era ese aparato. Y te ecualiza, es como que te ayuda. Te afina un poco. Y vos sabés que... Te acomodan. Y yo dije, me traen ese aparato. Bueno, compré ese aparato y cada vez que estoy por hacer la función digo, está enchufado, ¿no? Ay, no, no, no. Está funcionando, ¿no? Porque... Ya te veo con el aparato en los carabóques. Aparte, es re loco. Viste que yo no paro quieto en el escenario. Y cuando voy a cantar, me quedo quieto. Es como que me agarra esa tensión de decir, me tengo que quedar quieto para... Pero no, también Damián Mález y Germán Barceló, que son los que escribieron la obra. Me ayudan mucho. Bueno, Damián tiene la banda en vivo. Como eso, la banda en vivo. La banda de siete músicos en vivo, increíble, que él quería poner doce. Yo dije, no, doce no entramos. Bueno, pero hacen maravillas y también todos los días me coachea para que no grite tanto. Bueno, nadie te va a ver como cantante. No, no, bueno, obvio, pero... Es un IVA. Era un toquecito que tenía que hacerlo. Es más, si no contabas lo del aparato, pasaba. Sí, capaz que pasaba, pero viste que yo no puedo. Es como que en eso tengo que ser honesto. En realidad, y a mí me jodieron, porque en realidad esa parte la tenía que cantar el flaco. ¿Y el flaco canta también? El flaco canta bien. Sí, sí. Canta bien, pero no sé por qué no cantó acá. La verdad que... Ahora que me decís, yo sé por qué. Porque después me dijeron... El flaco es un nietra, en realidad. Claro. Es foñátro, tiene un cuidado de la voz. Sí, como que me jodieron, me jodieron. A mí me metieron esa... que lo cante yo. Pero lo cantaba el flaco. Está bien. Muy bien, bien. Sí, y ¿te ha modificado en tu vida la aparición del hijo? Sí. ¿Te ha modificado para bien, para mal o...? No, para bien, para bien. Mira, yo te lo contaba fuera de cámara. En todo el invierno estuve que a mí, el zapatito, el encanto se me terminaba a las 12 de la noche. A las 12 de la noche yo tenía que estar sí o sí en casa porque se iba la niñera y yo no tuve niñera todas las noches. Porque decía, me tengo que hacer de cuidado de él, de estar conmigo, de levantarme a la noche. Y sigo igual. Por ejemplo, ayer me acosté a las 3 de la mañana y hoy me levanté a las 7 porque ella estaba jugando, hablando. Y yo, ¿viste? A veces estoy así al lado porque a veces en un momento de la noche lo cruzo a la cama, ¿no? Ya no puedo con mi genio, sí. Y él empieza a hablar, a hablar, a hablar y yo decía, ay, por favor, un ratito más, un ratito más, un ratito más. ¿Viste? Como que ruego que duerma un ratito más, pero nada. No, sí, la verdad que es maravilloso. 8 meses. Es difícil, Flavio, el equilibrio a propósito del nene. Leí por ahí que decías que crees que tenga una vida lo más tranquila, lo más sencilla que se pueda. Pero digo en esto de la exposición, esto de las redes, esto de... Mirá, tener un papá tan famoso, ¿es difícil lograr el equilibrio por el pibe? No, él no sabe, ¿no? Todavía no se da cuenta, pero en realidad lo que yo lo expongo a él en las redes son, por ejemplo, antes nosotros teníamos, que lo hago por eso más que nada, yo le armé un Instagram, pero lo hago porque antes. Nosotros sacábamos fotos, íbamos a rebalar el rollo y venían, de las 15 fotos, 5 buenas se quedaban. Hoy no existe eso, ¿viste? No existe más. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde lo acumulo? Me es mucho más fácil porque sacar la foto del teléfono, pasarla a un Instagram, para que el día de mañana él tenga un... Por ejemplo, yo no tengo fotos de bebé. Mis viejos eran de circo, donde viajaban de un lado para el otro, tengo fotos a partir, creo, de los 6, 7 años. Entonces dije, no quiero que no tenga él, ¿viste? Con la tecnología que hay hoy. Entonces lo pongo ahí. Digamos que esa es la exposición que él tiene y por ahí alguna revista, alguna revista que ha salido él, porque me lo piden, porque también tengo esa cosa de papá. ¿A qué papá no quiere que su hijo salga en una revista, viste? Es como que, viste, no... Nada, entonces, pero sí trato de evitarle los lugares de mucha gente, de estrés, de ese tipo de cosas, viste. No porque no... No sé, quiero que él tenga una vida lo más normal posible. También no crezca aturdido. Porque hay muchos, creo que hijos de famosos que crecen un poco aturdidos con ser quienes son sus padres o ese tipo de cosas, ¿no? Y que el día de mañana elija él, porque capaz que me dice, no quiere saber nada. Claro, no es el diario odontólogo. Exacto. Yo lo voy a apoyar en todo lo que sea para que él sea feliz, no me importa. Claro, tiene que hacer su elección. Exacto. Tiene que hacer su elección. ¿Por qué se llama Siddhartha la obra? Siddhartha en realidad es un libro de Hermann Herz, que es un alemán, que lo escribió, y de ahí salió la historia de este Siddhartha, donde Germán Marcelo y Damian Mahler, que fueron los que escribieron, y era algo que también se sentían identificados. Digamos que es una obra que te sentís identificado. Toda persona en algún punto se siente identificada. Y tiene un cuento muy lindo, ¿viste? Que es como buscar la verdad, que buscar lo que a vos te haga feliz o te haga conocer lo que es. Y por ahí a veces lo tenés ahí al lado y no te das cuenta. Entonces a veces también la pérdida de tiempo. Tiene un muy buen mensaje. Porque digamos que desde ahí surgió y Germán y Damian venían con este libro hacía siete años abajo del brazo, ¿viste? Queriendo que alguien lo haga, que se los produzca, se los produzca. Cuando cayeron conmigo, lo vi, lo leí, me gustó. Le dije, yo le modificaría cosas. Ellos me dijeron, si vos lo haces, hacé lo que quieras con el libro. Entonces así fue que empezamos a trabajar el libro. El año pasado ya. El año pasado yo estaba acá en el verano y ellos venían y trabajamos acá en el verano. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿vos ya estás preparando, por ejemplo, el próximo espectáculo mientras estás con usted? Sí, sí, tengo... Y el trabajo es el 26 de 2021. No, pero el año que viene tengo que volver, si Dios quiere. Y estoy, sí, estoy pensando también, estoy pensando, tengo un par de opciones. Y estoy viendo también que sea muy diferente a lo que vengo haciendo. Viste, me voy a animar, creo, a, si puedo, a algo tipo más comedia, con un toque musical. Pero más una comedia. Quiero como, no sé, buscar otros caminos. Pero no porque me vaya a alejar de lo que estoy haciendo, sino que tengo ganas de probarme yo en otra cosa, ¿no? Flavio, en esta obra y en las anteriores, vos estás también en la coreografía. Es decir, el diseño, el diagrama o la creación de la coreografía también. Yo la gato estoy en todos lados. Y te va a volver loco entonces. Sí, yo soy muy... No, eso sí, ya sabemos. Sí, 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 estoy en todo. Si bien Facundo, Facundo es Siddhartha. Fíjate que yo en este espectáculo estoy dentro del espectáculo, pero el protagonista es Facundo. Yo soy el, digamos, el que lo acompaña todo el tiempo en el show, pero Facundo es el protagonista que está increíble. Un chico muy talentoso. Increíble, increíble, muy talentoso. Canta, baila, actúa, hace todo bien. Muy talentoso. Es el coreógrafo también de la obra, pero siempre estoy en todo. Yo por ahí me dice, ay, vea, Flavio, armé esto, armamos la música. Sí. Le digo, yo quiero contar esto. Él me arma la coreo por ahí. Después de la coreo yo, no, mirá, cambiemos esto, pongamos así. Siempre estoy adentro de él. Se trabaja a la par. Sí, tenés que estar, como director general, tenés que estar un poco en todo, ¿viste? Yo a veces me dicen, ¿cómo vio? Porque yo digo, se prendió la luz allá que no se tiene que prender, ¿viste? Y me dicen, ¿cómo lo vio? Dicen, pero bueno, sí, yo veo todo, soy, viste, terrible. Flavio, en este camino hacia la excelencia que siempre, en el que siempre estás instalado desde hace tanto tiempo, ¿tenés en cuenta lo que se vive en el país, por ejemplo? Sí. Venimos de un año durísimo, difícil, y por eso, digamos, eso puede llegar a repercutir en el rendimiento del verano. Mirá, se lo tendré en cuenta que todos mis productores me decían que no hiciera este espectáculo, porque es muy costoso traer este espectáculo, todos los años es muy costoso, todos los años cuesta más. Este año, en un momento, hasta hubo unas dudas para que se hiciera Siddhartha, porque era muy costoso hacerlo, es más costoso que el del año pasado. Este, pero yo soy de los tipos que si yo me quedo en que me dicen no, 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 no me hubiera pasado lo que me pasó con extravaganza, porque todo el mundo te dice que no, que todo va a ir mal, que este, es un año difícil, y yo le tengo mucha fe al público que nos ve, porque sabe lo que va a haber, ¿entendés? Y el que, y la gente también tiene que, se tiene que divertir y quiere ir a ver un buen espectáculo, y creo que vamos a ser siempre la primera opción, no siempre, hoy tengo, tengo como esa fe de que va a ser la primera opción por lo que le damos al espectador, primero que es una entrada que está entre los 650 pesos en adelante, que está a la par de cualquier otra obra, y en lo que es la obra, y sin ofender a nadie, no tiene ni punto de comparación, capaz que después vas y no te gusta Siddhartha, pero a nivel inversión, puesta, ensayo, tecnología, destaque, todo, no tiene punto de comparación a mí cuando siempre me preguntan, este, este, y con qué nos van a sorprender, le digo, ay chicos, pregúntenle a los otros con qué nos van a sorprender, porque a mí, siempre me ponen la vara realta, le digo, y a los demás, y que, viste. Esté bien enojado con algunos cronistas, unos críticos del espectáculo, por eso era uno, que dijiste, me critican detrás del teclado, ¿sí? Sí, 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 es que lo que pasa es que es muy fácil criticar, y yo no digo que la gente no le ponga el lomo, todos venimos a trabajar y a ponerle el lomo, pero muy pocos de los que vienen son los que realmente quieren al lugar, y yo no me hago esto porque estoy en una cámara y me quiero hacer el bueno, yo quiero a Córdoba, quiero a Carlos Paz porque me cambió la vida, literalmente me la cambió, para bien, me hizo poder comprarle la casa a mi vieja cuando vivía, cosas que otros, viste, temporada que están es, ay, Mar del Plata es lo más lindo que hay, ay, Carlos Paz es lo más lindo que hay, viste, ese tipo de cosas hacen que también no tengas esa empatía con la gente, y la gente creo que sabe quién soy yo y que yo no te estoy vendiendo esto para que me vengas a ver, no, vendo lo que sé realmente que tengo, que es lo que estás ofreciendo, claro, eso es lo que me pasa, y me pasa que a mí, porque me dice también una casa acá, porque si yo no quisiera a Córdoba, no, viste, no me hubiera hecho el otro lado, estaría siempre de paso, digo exacto, imagínate que encima mantener una casa acá, porque cuando te vas de la temporada tienes que todo el año mantenerla igual, entonces a muchos dicen, ¿para qué vas a comprar si te venís solamente en la temporada? No, porque yo amo este lugar y me dio todo, y también quiero que mi hijo ame este lugar. Ahora, a partir de lo que estás contando, la verdad que lo que te ocurrió a vos es como una cosa mágica, ¿no? Porque arrancaste pensando en que quiero despegar con lo más grande, no empezaste, yo quiero arrancar con lo más grande, y fue una explosión, yo recuerdo lo que fue una explosión. Yo lo único que rogaba, y te juro que rezaba todas las noches, decía, yo lo único que quiero es que los productores no pierdan, que no pierdan, ya con eso me sentía satisfecho, y después fue nada, fue una explosión. Porque tuviste, yo no creo en la suerte, la verdad que no creo en la suerte, creo en los hechos, y tuviste esa posibilidad de juntar a dos tipos que eran tan locos como vos, digamos, más o menos, porque hicieron una inversión muy grande para algo que no sabíamos que iba a pasar, y fue una explosión, y yo tuviera en tu lugar, no sé, la verdad que cada vez me costó mucho convencerlos, porque más que nada, no tanto a Eduardo, Eduardo es más maniable, pero Pardo era como decía, Pardo tiene todavía esa cosa antigua de que poner caras conocidas de la tele es lo que vende, y yo le decía, no es el producto extravaganza, la persona que yo poco tiene que saber hacer lo que necesito, si no lo sabe hacer, vas a poner una persona que va a quedar mal. No, no, pero poné a Luciana Salazar, porque él conocía a todos mis amigos. Le digo, no, porque no es lo que necesito para el espectáculo. Después cuando lo vio, lo entendió, y después cuando fue el furor, imagínate, ahora no me dice nada. Claro, no dice cuál es lo que quiera. Claro, pero en aquel momento eran, bueno, también gracias a Miguel, tengo la casa, porque también me dijo, che, hacete una casa, yo te facilito el terreno, viste, todo así, así que nada. Pero más allá, digamos, de las críticas, que pueden ser algunas muy constructivas y otras, a lo mejor, malintencionadas, porque hay de todo, el que puso, como decía el lagarto, el que puso la barra siempre alta fuiste vos. O sea, hay un... O sea, el que puso siempre... Tenía una responsabilidad en eso. La barra siempre la pusiste arriba. Claro que me la piden a mí. Sí, igualmente estoy muy feliz con el producto, siempre, gracias a Dios, tenemos un producto increíble donde le ponemos todo y donde realmente es un gran, gran espectáculo. Y te digo que no hay tantos espectáculos así en toda Latinoamérica, pero no porque de verdad, a veces nosotros los argentinos nos criticamos mucho, viste, como que le damos mucha, muy poca bolilla, pero te digo que desde acá, desde Argentina hasta Estados Unidos, mirá que yo estuve en México haciendo el bailando de México como jurado, no hay espectáculos de esta calidad, te lo aseguro. Viste, hay muy pocos, de estas producciones hay muy pocos, muy pocos. Sí, en Estados Unidos, en Las Vegas, qué sé yo, pero como este no, entonces la verdad que es un orgullo. ¿Y está en el plan de sacar Siddhartha afuera del país? Mira, lo que está en... lo que se viene ya próximamente se llama... es un circo que compramos con mis tíos en Italia. En realidad no es que lo compramos en Italia, se está construyendo en Italia toda una carpa italiana con... el circo va a tener aire acondicionado, frío, calor... Viste, va a ser una... va a ser como un teatro... Una sala. Sí, en forma de circo. Increíble, que se llama el circo del ánima, que también fue una cosa que la buscamos porque nosotros nacimos en circo, mis tíos también, y ellos después ya tuvieron parques de diversiones, otras empresas, pero era como volver a tener un circo, era como más que nada no por negocio, sino por algo placentero. Así que, si Dios quiere, marzo, abril, ya sale el circo del ánima, sale a girar por todo el país, si Dios quiere, y después, sí, seguramente va a ir a países. ¿Vamos a laburar ahí también? Y yo tengo ganas de... No, y también tengo ganas de que mi hijo tenga esa vivencia que tuve yo de chico, de estar en el circo un poco, de dormir en el trailer. No sé, tengo como muchas esas ganas de volver un poquitito a lo... Sí, está bueno. Viste, cuando ya uno está grande, ya no se aguanta muchas cosas, o no quiere otras, o qué sé yo, y es como que digo, tengo que hacer lo que me haga bien también, ¿no? Y creo que voy a disfrutar mucho de eso. Por esa manía de estar en todos los detalles que contaba recién, ¿alguna vez te fuiste ocho temporadas, no? ¿Esta es la novena? ¿La octava? Está la octava. La octava. ¿Te fuiste en las anteriores? ¿Te fuiste con alguna materia pendiente? Es decir, esto me salió mal. Claro, esto no me gustó, esto lo debía haber hecho de otra manera, esto no es lo que quise hacer, son autocríticos en ese sentido. Sí, por ejemplo, las dos temporadas que no hice en Carlos Paz, que una fue Estrabaganza Tango y la otra fue Estado del Tiempo, que estaba Flor de la B, que fui a Mar del Plata, que si bien me fue muy bien el Mar del Plata, pero me dio como cosa irme, porque sé que mi producto sin mí no es lo mismo, no sé por qué, ¿viste? Pero porque la calidad del espectáculo es exactamente igual, pero siento que por ahí que cuando está, es un espectáculo de Flavio Mendoza, es como que la gente lo quiere ver a Flavio Mendoza, ¿viste? Hablo tercera persona porque en realidad es... Sí, 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 el personaje, digamos. Claro, el personaje, entonces, y me cuesta mucho eso, a mí me cuesta que por ejemplo el espectáculo funcione por sí solo. Mirá qué loco lo que pasó en Buenos Aires con Siddhartha. Siddhartha le fue muy bien en toda la temporada, pero ya era sexto mes, séptimo mes, ya estaba bajando, ahí es donde le dije al Flaco, Flaco, ¿podés venirte en estos últimos 20 días a ser Siddhartha? Le digo porque es muy complejo el show, para después hallarlo en Carlos Paz, nos vamos a tener que ir un mes y medio a Carlos Paz. Bueno, era todo un lío, siendo que nos teníamos que incorporar el Flaco conmigo en Buenos Aires, era menos. Sí, me dice el Flaco. Nos subimos, cambiamos la cartelera, por lógico, cambiamos la cartelera, cambiaron las cosas, qué sé yo, primera semana subió el ataquillo un montón, segunda semana primero a nivel nacional, cuando una obra está terminando, tercera semana primero a nivel nacional, ¿qué hicieron los productores? Una semana más. Una semana más, claro, por supuesto. ¿Entendés? Salimos, cuando una temporada está terminando... Bueno, pero ahí apareciste vos. Bueno, pero ahí tenés, y no lo digo con soberbia, lo digo realmente con... Es un dato de la realidad. Y yo digo, qué loco, qué loco que suba... Son el 10 del equipo. Y yo digo, y cuando, por ejemplo, si vos vas a ver Siddhartha, Facundo hace 10 millones de cosas más que yo, porque de verdad es... Es el protagonista. Es el protagonista y hace de todo. Pero bueno, estando yo cerca, ayuda al producto. Flavio, ha sido como siempre un placer que hayas venido a visitarnos y que hayas elegido nuevamente Córdoba. Que sea con mucho éxito, que comiences espectacularmente el año. Bueno, estás muy lindo vestido, así que tenés que venir al teatro, porque siempre me decís, todos los años, todos los años, pero es el bobo y no va. No, he ido el año pasado o el anteaño, fui a la noche del estrés, lo que pasa es que vos ni me mirás ya. No, no, no. Lagarto, ya te habías peleado ya. Ah, ya me habías peleado. Ya me habías peleado, ya estaba con el sábado. Ya estaba saliendo con Pailo. Ah, claro. Ya estaba con Pailo, ya estaba saliendo con Pailo. Bueno, sí, lo celebramos en el Teatro Luxor ahí a ver si da harta. Ay, también estoy feliz porque está mi hermana haciendo una obra de Carlos Paz. ¿Quién es? El plan está con este... Ay, que siempre me olvido los nombres. Ah, con Pacotillo. Ah, con Pacotillo. Sí, este... ¡Ay! René, René. No, el plan que está nacido con René Beltrán está mi hermana, Adriana Mendoza, está también la... Este... Debuta hoy, así que vayan a ver también el plan en el Teatro Luxorba porque, nada, me da mucho placer que esté ella haciendo... Volvió a su... A la parte artística, que la había dejado un poco de lado. Y está muy bien, así que feliz que esté mi hermana haciendo una temporada también de teatro. Bueno, gracias, Flavio. No, gracias a ustedes. Mándale saludos a tu hermana. Le digo, sí. Tenés que ir a verla, mi hermana. Sí, también. Te va a agarrar de las narices tu novia, tu mujer, pero... Bueno, gracias, Flavio. Gracias, señores. Flavio Mendoza en el show de la mañana, anticipando y contando un poquitito de la obra que es, obviamente, el gran atractivo de esta temporada, como ya lleva ocho años haciéndolo. Me voy con el...